¿Cuál es su nombre, señor? José Rafael Rosario. José, usted es el padre del que iba conduciendo este vehículo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dice? Bueno, él salió a las 3 de la mañana. Salió a dar y con una vuelta para arriba con un amigo. ¿Él salió de trabajo? Sí, él salió de trabajo. ¿Él trabaja dónde? En Buenos Aires. Ok, en Buenos Aires. Y salió para arriba y cuando bajaba, me dio el control por una razón u otra, no sé. Y se fue a la santa. ¿Usted cree que se durmió algo? Eso creo yo, que quizás hay sueño confesionado. Y salió a las 3 de la mañana. Entonces no le pasó nada. No, gracias a Dios. Esta es la circunvalación suya. Ok, el nombre suyo, repítame. José Rafael Rosario. Muchas gracias. Y podemos ver, José, que está señalizado. Sí, sí, ahí no hay problema de decir yo no sabía. Y además esa tierra ahí. Ok, muchas gracias. Gracias a Dios, todo también. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.